Súper premio, no me lo esperaba para nada. La mejor manera de arrancar por ahí la segunda mitad del año, arrancando, si bien ya lo sabía, pero la entrega en el mes de julio, ¿no? Sí, 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 aparte que sea una moto eléctrica, me encanta, como más amigable con el medio ambiente y todo, así que sí, súper feliz. Bueno, contanos un poco, Macarena, bueno, sabemos cómo es la modalidad y demás, pero hace mucho que venís participando, de los sorteos, ¿cómo es? Y bueno, en mi casa es como todo un evento, porque mi papá, mi mamá y mi abuela me juntan los tickets todo el año, así que este año vino mi papá y me dijo, ¿y vas a participar o no? Y le digo, bueno, si ya me juntaste los tickets, entonces completé y traje los sobres el mismo día que era el sorteo, así que se ve que eso me trajo suerte, porque el sorteo era la tarde y yo a la mañana vine y dejé los sobres, y bueno, y así, así gané. ¿Tenés idea cuántos sobres más o menos fuiste depositando? Y sí, creo que completé alrededor de 30 sobres por ahí, que son unos 300 tickets. Bien, o sea, mucho, es un trabajito que hay que hacer durante todo el año. Sí, sí, no, yo el fin de semana anterior me puse a completar ahí rapidito y ese mismo día terminé. O sea, que hubo mucha suerte ahí. ¿De dónde me acercan acá en la ciudad? Soy de Posadas, sí, sí, estudio acá también. ¿Pero del barrio? Soy del barrio Villa Urquiza, cerca del Hospital Vivo. O sea, que te va a servir la modalidad, la movilidad viene muy bien, ¿no? Sí, re bien, agarro costanera derechito, igual con la moto. Y sobre todo porque decías que, bueno, esto de que sea eléctrica y demás ayuda, también en esto de un poco de aportar cada uno a lo que es la conservación del medio ambiente, ¿no? Sí, 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 re bien. Me voy a olvidar de las estaciones de servicio. Bueno, y Magdalena, ¿y ahora seguir participando seguro, imagino, por las próximas ediciones? Sí, más vale, todo el mundo se está sumando ya, mis amigos, mi familia, vieron que eras real, que de verdad ganás y ahora todos se están sumando. Eso es cierto, ¿no? Que a veces más la gente que pide, que toma el ratito para decir dame el ticket porque necesito para el sorteo. Sí, 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 se juntan todo el año y así, bueno, completar un par de sobres por ahí, podés ganar. Gracias.